Ya sé Yo sé que soy ese Hina, domíname, tírame Ah, no, no, pero Luis, no Ese fue Super Chat, pero no No es tirar, pisar Maltratarte No Es algo Es algo El chat se está poniendo turbio El chat o yo Esta vez no culpo al chat Ah, bueno, eso de pisar y eso sí Un poco, pero, bueno, es algo nuevo para ti Pobrecito Yo desde el principio Me enviaba Super Chat diciéndome Mami, ¿pudías pisar? Bueno No, te puedo decir algo Te puedo decir algo Te puedo decir algo No es nada de maltratar Ni pegarte, ahorcarte No me gusta eso No me gusta Me gusta Por ejemplo Sé muy bien Por ejemplo Sé muy bien cuando hago Esos gestos Esos gestos Que te excita Pero Bueno Tú te pones un poco así, ¿verdad? Y yo te digo ¿Por qué te pones así? Y yo sé perfectamente ¿Por qué te pones así? Y lo hago a propósito Y luego te pregunto ¿Qué estás pensando? Algo así Algo así No sé si me entienden Algo así Y Así lo presiono Lo presiono Y Ya va No Ya no puedo contar Ya no puedo contar Ya basta No, ya no puedo Ya no puedo No Volvió a mi conciencia Y ya no puedo contar Ya no puedo Hilda, discúlpeme No Qué asco No No ¿Qué dices? No No ¿Qué dices? Me das miedo Soy tan chiquita ¿Qué dices?